¡Gracias! ¡Que se escuche el aplauso para los primos de México! ¿Cómo dice? ¡Otra! 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 A ver el grito bien fuerte, ¡se quieren otra! ¡Otra! Hola mentirosa, qué sorpresa encontrarte, me da gusto verte a pesar que me fallaste Aunque dan recuerdos pero ya lo he superado, fuiste la persona que más me ha decepcionado Hola mentirosa, qué me cuentas de tu vida, por ahí me he enterado que ha sido una pesadilla Que te pesa mucho todo el daño que me hiciste Que con el que vives te echó la vida imposible Con razón se te nota que te ha ido muy mal Ya no luces como antes, ahora te ves fatal Has subido de peso y tu semblante me dice Que has llorado bastante desde que tú te fuiste Mentiroso sabía que esto iba a suceder Niña